Todos hemos oído hablar de los genes. Lo que somos se lo debemos a los genes que heredamos de nuestros padres y madres. La genética explica muchas de las características que nos hacen humanos. El color y textura del pelo, la forma de la cara, el color de la piel, la estatura, la complexión física. Sin embargo, no todos los hermanos que son hijos de los mismos padres son iguales, a pesar de compartir los mismos genes. No todos desarrollamos las mismas enfermedades o tenemos la misma condición física. Los rasgos familiares no se transmiten exactamente de la misma manera. ¿Por qué? Existe una rama de la ciencia llamada epigenética, el estudio de cómo funciona nuestra genética. Para entender la epigenética, piense en los genes trabajando juntos como una banda de música. Cada instrumento toca su parte y juntos pueden hacer música hermosa. A veces los violines suenan altos, a veces suenan más suave, mientras las trompetas tocan su parte. Todo este tiempo la guitarra se escucha constantemente. Cada instrumento tiene su propio sonido. Un trombón nunca será un tambor, pero un trombón se puede tocar de diferentes maneras. Puede ser alto o suave, rápido o lento. El sonido de un instrumento depende de las notas de cada canción, la habilidad de cada músico y de quién dirige la banda. Nuestros genes son como esos instrumentos. Están a cargo de la música de nuestra vida. Pero nuestros genes no se presentan de una sola manera. Tienen lo que se llaman marcadores, que afectan la forma en que estos se comportan. Como un botón de volumen, algunos rasgos pueden estar más altos y otros más bajos. Esa puede ser la razón para que un padre alto de cabello castaño tenga un hijo bajito de cabello castaño. O por qué los niños no están sentenciados a tener diabetes, como sus padres o sus abuelos. ¿Cómo sucede esto? ¿Quién dirige nuestra herencia? ¿Qué enciende y apaga esos genes? Los científicos aún están aprendiendo, pero sí saben que nuestros cuerpos se ven afectados por nuestras experiencias de vida. Cosas que nos suceden como adultos antes de tener hijos, durante el embarazo y mientras crecemos. El ejercicio, la buena alimentación, el compartir en familia y las buenas relaciones pueden ser factores positivos. Por el contrario, la exposición a las toxinas, la mala calidad del aire, la mala alimentación, el estrés generado por la migración a un país o lugar desconocido, el racismo o la discriminación pueden tener efectos nocivos. Algunas partes de la vida están escritas como las notas de una canción. No podemos controlarlo todo. Ni siquiera el director de la banda puede controlar del todo a los músicos. Pero nosotros podemos aumentar los factores positivos de nuestra vida y disminuir los efectos negativos. Antes de tener bebés, se puede fortalecer el cuerpo comiendo alimentos saludables y disminuyendo el consumo de alcohol. Si está embarazada, puede hacer ejercicio y dejar de fumar. Puede criar a sus hijos con alimentos saludables y muchos abrazos. Si extraña a su familia, puede construir nuevas amistades y apoyarse mutuamente. Puede trabajar con su comunidad y puede luchar por mejores condiciones de trabajo. Puede apoyar la escuela de sus hijos y encontrar lugares seguros para jugar. Dejemos de pensar en nuestra herencia como algo establecido y predeterminado. No tenemos que sufrir las mismas enfermedades crónicas que otros han sufrido en nuestras familias. Tal vez no podemos controlarlo todo, pero podemos trabajar para cambiar las cosas. Las cosas que podemos cambiar.